Prenden las alarmas, Morena está en alerta. Y es que en las últimas horas se acaba de registrar algo que mueve por completo el tablero político del país, sobre todo al interior de la coordinación de la defensa de la transformación. No habíamos visto actos de violencia o situaciones que pudieran llevarnos a pensar que podría meterse la delincuencia o intentando amedrentar a alguno de los candidatos a la defensa de la transformación o a los candidatos presidenciales de parte de la izquierda. El día de ayer, en la tarde noche, pasó algo inexplicable. Encañonaron al güero Velasco más de ocho patrullas, que hasta el momento no se sabe si son patrullas porque no se identificaron, le cerraron el paso al candidato del Verde, lo acorralaron, bajaron a su chofer a punta de Fusca y terminaron después liberándolo. Entiendo yo que esto es como un acto de intentar mover las cosas, de amedrentar a los candidatos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Manuel Velasco fue retenido por policías en Coatzacoalcos, mientras su chofer fue encañonado. Velasco Coelho, aspirante a coordinar la defensa y senador con licencia, fue detenido a la tarde del día de ayer por presuntos policías estatales de Veracruz, mismos que encañonaron a su chofer y lo detuvieron. Bueno, pues retenido, yo diría, pues es casi un secuestro durante 30 minutos. Le cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron quién era, eran presuntos policías. Cuitláhuac no ha respondido ante esto, es lo que se dijo en entrevista. Esto se le hizo saber a la dirigencia nacional del partido, incluso enlazaron una llamada vía radiofórmula en la cual le preguntaban a Mario Delgado sobre este acontecimiento y también estuvo compartiendo la línea Velasco Coelho, relatando qué era lo que había pasado. Con lo cual, muy puntual esa entrevista, hay que decirlo, cuando son buenas, son buenas. Y vamos a escuchar lo que dijo Velasco Coelho sobre el terrible acontecimiento de ayer. No, cuéntame. Pues resulta que... Andaba en Veracruz y resulta que elementos de la policía del Estado lo detuvieron, lo retuvieron cerca de 30 minutos y hasta lo encañonaron con un arma. ¿Qué te parece? Pues debe haber sido alguna confusión, no me puedo imaginar otra cosa. Bueno, pues está precisamente a Manuel Velasco en la línea. Si quieres, te invito a que lo escuchemos. Me dices para llamar... Ah, mira, ahí está. A ver, pues de una vez comuníquense. Manuel Velasco, gracias por aceptar. Está Mario Delgado en la otra línea. Explícanos qué fue lo que pasó. ¿Quieres saberlo también, Mario Delgado? Muchas gracias. Qué gusto saludar al líder Mario Delgado y reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha mantenido para mantener la unidad en este proceso. Por eso, pues tuvimos actividades en Coatzacoalcos y saliendo del evento se nos cruzaron seis camionetas de la policía estatal y nos encañonaron a mí y a mi gente, pedí cuál era el motivo, cuál era la razón. No nos dieron motivo ni razón y posteriormente se fueron, sin dar ninguna explicación. Ahí están los videos. Te tuvieron retenido, estamos poniendo los videos justamente a través de Telefórmula, los está viendo también seguramente Mario Delgado, las camionetas, dices tú, de elementos de la policía del Estado... Estatal. Estatal. Sí, de Veracruz. Y no les explicaron que son ustedes aspirantes de Morena, en fin, es un Estado gobernado por Morena. Sí, me identifiqué, pero no hicieron ningún caso a ellos ni dieron ninguna explicación. ¿Qué te parece, Mario Delgado, todo esto? Qué barbaridad, ¿no? Sí, lamentable, ojalá se aclare esa situación. Saludo a Manuel Velasco, que le reconozco la seriedad con la que se ha tomado este proceso interno, le digo que es la gran sorpresa en estos recorridos y la verdad es que ha aportado mucho en estas semanas de Manuel Velasco a todo el fortalecimiento del movimiento. Pues gracias, gracias Mario Delgado por esta entrevista también, en la parte que te correspondió a ti. Buenas noches. Gracias, gracias. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Manuel Velasco, gracias también por tomar la llamada y explicarnos lo que sucedió, algo francamente inexplicable, ¿no? Bueno, se cortó la llamada con Manuel Velasco, pero en fin, lo importante, veniendo o interrogando a los responsables. Pues así fue como se dio entonces el día de ayer, delicadas estas situaciones. No ha dicho nada Cuitláhuac, me parece que sería oportuno dar una respuesta ante esto porque no nos podemos negar y es algo que es una realidad, triste realidad, pero así es. La delincuencia organizada está metida en los partidos opositores y van a hacer lo que sea por descarrelarlo. Ya vimos hace un par de días el caso de Ecuador, donde se dio un magnicidio. Como dice el presidente, tocamos madera para que esto no volvamos a vivirlo, que nos hizo recordar la situación con los Ciorriojas. Con lo cual, pues no, para nada, no es bueno para nadie. Y que se den este tipo de situaciones, pues hacen levantar las cejas y ver hasta dónde están realmente dispuestos a llegar varios grupos de la oposición. Veracruz es un estado complicado, es un estado que ha avanzado hacia la seguridad de la mano de Cuitláhuac. Pero donde imperó y gobernó durante muchos años el cártel del PRIAN, gobernado por los aquellos líderes como Javier Duarte, Fidel Herrera, que también tienen y siguen teniendo gran parte del poder económico, político y sobre todo con estos grupos delincuenciales y también muchos de ellos infiltrando a las policías estatales y municipales. Por eso es importante también la entrada de la Guardia Nacional. Y la gresca entre Marcelo y Claudia no para. Ahora, el día de ayer hablábamos sobre el tema de las encuestas, en el cual finalmente en un cálculo político que hace Marcelo se da cuenta que el romper con Morena, que el romper e intentar enfrentar al presidente López Obrador es un jarakiri político, pues recula y suma aliados, suma aliados. El día de ayer recordemos, Ricardo Monreal aseguró que él desecha su encuesta, que van con la de Marcelo y aseguran igual, este es el chisme que se derrumora, que todo el desastre del casi rompimiento de Marcelo el día de ayer se da después de que el Güero Velasco entrega también su propuesta de encuesta y que esta encuesta resulta o pensaba que era pues afín, digamos, a Claudia Sheinbaum. Y esto detonó ya al grupo de Marcelo y molestó también en sobremanera al equipo de Adán Augusto López Hernández. Luego de salir del INE, se topó Marcelo con este video, que sinceramente se ve un poco fake, se ve un poco montaje, que casualmente va pasando Marcelo por ahí, porque todos hemos visto a Marcelo pasar por nuestras calles, falso. Y se encuentra una persona que está pintando una de sus bardas, cosa que recordemos, no se pueden poner bardas, señores. Bueno, pues esta persona tapó la barda de Marcelo para pintarla de Claudia. Vamos a ver. Bueno, pues, pobres señores, la verdad, a lo que les, cuánto les darán para prestarse este montaje. Y pues responde también uno de los que ha estado muy, muy, muy cercano a Claudia Sheinbaum, el cual es Miguel Torruco Garza, que forma parte del equipo cercano de la ex jefa de gobierno y lo deja en evidencia a Marcelo. Dice, ¿por qué están borrando mi barda? Y vemos cuatro bardas, algunas de Claudia y otras más también, que están, pues, pintadas y por encima el con Marcelo. Es mejor con Marcelo, mejor con Marcelo. Así las cosas, sigue tensa la situación. No sé hasta dónde vayas a tirar la liga, Marcelo Ebrard. El día de hoy anuncia, y es en un par de minutos, el Marcelo Fest. Marcelo Fest, el cual, pues, bueno, vemos que ya por fin se digna Marcelo a hacer eventos un poquito más grandes, multitudinarios. El día de hoy, a las, ¿qué? Cuatro y media de la tarde, va a ser el Marcelo Fest. Lo va a transmitir a través de sus redes sociales. Pues, Marcelo, apretando el paso, y bueno, dejando en claro que no va a declinar y no se va a bajar. Amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.